El ingenio no ha faltado en la décima edición del concurso de decoración navideña de comercios y escaparates de la zona norte de Alicante, puestas en escena como esta o esta otra, un año marcado por la alta participación. Hemos batido el récord este año y bueno, contentísimos y muy agradecidos a la colaboración de los comerciantes y los vecinos de la zona norte. Desde el consistorio ya anuncian que habrá una onceava edición. Y el año que viene animamos a que se sumen más comercios a participar en iniciativas como esta que al final lo que hacen es dinamizar y fortalecer el comercio de proximidad, el comercio de nuestro barrio y por supuesto de la zona norte. Anualmente el Ayuntamiento de Alicante reparte hasta 1.600 euros en las distintas modalidades de este concurso en el que han participado un total de 23 establecimientos y cuyo primer premio y premio especial ha recaído en autoservicios de hogar de Miguel Ángel Montero Checa.